Hola amigas y amigos, viajando aquí rumbo a Nuevo Vallarta, por la mejor línea de México, GTN, Enlaces Terrestres Nacionales. Saben que vamos en temporada baja, rumbo a este destino importante que es la ribera Mayarit, y pues les comentamos de que somos los únicos pasajeros en este espléndido autobús de GTN, como ustedes pueden observar, así que, que mejor viajar fuera de temporada, por olvidarse de todos los percances que suceden, por exceso de viajantes, por exceso de personas que utilizan las vacaciones para viajar a destinos, y precisamente descansar, divertirse. Aquí no les mentimos, pero miren, vamos a verles unas, unas imágenes, donde solamente nosotros dos somos los que viajamos, en este espléndido autobús de GTN, como ya repetimos. Vamos, vamos en la autopista, nueva, por cierto, que conduce a Nuevo Vallarta, de aquí de Guadalajara, la perla de Occidente. Una metrópoli, que cada vez es más grande, más inmensa. Duramos una hora, para poder salir de, de esa gran ciudad del occidente mexicano, que es la perla Tapatí. Aquí, vamos a ofrecerles algunas imágenes de las, eh, de los parajes, ya después de haber salido, de la metrópoli, en Comel. La autopista es nueva, y se la recomendamos para viajar, en automóvil. Buen clima, a más de 20 grados, y el, el camión trae, está climatizado, trae Wi-Fi, así que pueden chatear, pueden utilizar su tablet, su celular, su, su computadora inclusive. Bien, amigos de la madre tierra, navegantes, aquí, en Cambio 21 Televisión, estamos dando cuenta de un viaje, de un periflo por esta Riviera Maya. Gracias. Gracias.